¿Tú de qué vas? ¿Y tú de qué vas? Agradeciéndoles a toda la gente por estar acompañando y por apoyar nuestra música ¡Ahí le va, oiga! Si me dieran a elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo ¡Échale Jalisco! Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Y esto es lo nuevo, nuevo Que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué? Y para qué quiero salir Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Houston! ¡Y vámonos que ya nos vieron! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!